Este año es su sentimiento, no se explica que quiero bien adentro, y por eso decimos donde sea, yo soy lobo hasta que me juegue. Jugar en Medellín fue un sueño, fue un sueño porque mucha gente de mi casa era hincha de Medellín, porque muchos partidos cuando mi papá estaba vivo me llevaba con mi mamá a ver a Medellín, también veíamos a Nacional obviamente, pero era una familia futbolera, entonces yo me levanté en las calles, pero también asistía mucho a los estadios, escuchaba los partidos, veía todo. El paso se da, yo llego de Tulón, después de ser campeón del año 99, Esperanza de Tulón. Se lo merecía el equipo de Colombia, luchó y fue equipo importante en el terreno de juego.